¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de los demos que he estado haciendo. Esta vez es por parte de Game Frink, igual que los de Pokémon, así que... Ok. El Pocket Horn... Horn K. ¿Soy un chico? ¿Soy un chico? Elige tu uniforme. Me gusta más este. Este está bonito. Me quedo con el que indiqué. J, D, C, J. Ok. Este, JC, como ves, es un... Horkery. No es muy bueno, pero es un soñador. ¡Ah! Esa es la historia de mi vida. Mira, este es tu post. Ha llegado como entrenador. Trabaja y cuida como entrenador. Es el dueño o carrero. J, D, C. Señor, me gustaría ganar el... El Royal Kirby. Por favor, enséñeme a montar un caballo fuerte. ¡Ah! Si tuviera un caballo como ese, mi vida sería mucho más sencillo, mucho más fácil. Espere, señor. Por favor, deme un caballo. Cualquiera servirá. Ah, bueno, antes de eso, ¿por qué no haces una sesión de entrenamiento? ¿Eh? ¿Tengo que entrenar? Por supuesto que sí. Como esperas, ganar el Royal Kirby si no entrenas adecuadamente. Muy bien, eh, fancomito. Tengo que... Tengo lo que hace falta para... Para hacer un Horkery del Royal... Del Royal Derby. Ya está bien. ¿Cómo lo... Como lo del Royal Derby va a entrenar? ¡Ah! Morí. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Oye, levántate! ¡Ay, me duele! ¡Tachán! ¡Ay, dónde estoy! ¿Por qué es tan oscuro? ¿O qué estabas a punto de morir? ¿Eyes patea el caballo o algo así? ¡Ah, eso es! Oiga, señor, el caballo es de lo peor. No hace nada que lo diga. ¡Ah! En efecto, te estás muriendo por la patada que te ha dado el caballo. ¿Eh? ¿En serio? Sí, totalmente. ¡Ah! No quiero morir. Quiero ir al Royal Derby. Quiero ganar. Ni siquiera puedes entrenar como el debido habla del Royal Derby. Ah, pero he soñado. No soy un sueño. No soy un sueño. Soy un ángel. Tiene cosas raras también. Pero bueno. Señor, esto. Ángel, gracias por tu ayuda durante mi vida. ¿Quieres que te devuelva la vida? ¿Qué? ¿Puedo hacer eso? Claro, soy un ángel después de todo. Además, estoy de buen humor tras haber ganado la última apuesta. Genial. Debería haberme lo dicho antes. Si te devuelvo la vida, tienes que hacer sueño realidad. Por supuesto. Si rompes tu promesa, irás al infierno cuando mueras. ¿Qué? El infierno es muy duro. Es cien veces peor de lo que te imaginas. Que conste que te avisé. Bueno, mi sueño es jugar a la pelota con mi futuro hijo. Pero tu sueño es ganar el Royal Derby, ¿no? Eso es solo un nivel. No es realista considerar lo malo que soy con los caballos. ¿Vas a ganar el Royal Derby o te irás al infierno? Eh... De montar con el caballo es muy difícil. Uf, no tienes remedio. ¿No hay nada que te guste? Me gustan las tortillas. ¡Ay, es mexicano! Esa que me pregunta que tienes algún interés o algo que te... Últimamente he estado jugando mucho al solitario en Switch. Hasta me duele los dedos de jugar. ¿Se puede jugar solitario? Si tienes tanto tiempo libre, deberías entrenar más. También entreno, sí, seguro. O debe de hacer que montes al caballo tan bien como juegas al solitario. ¿Qué quieres decir? Digo que haré que... Que mientras juegue bien el solitario, tu caballo correrá... Sin problemas. ¿Ok? Sin importar. La vida... ¡Cachán! ¿Está listo? Eres tu anja, gracias por devolverme la vida. No, no, no. Eso no pinta bien. Bueno. ¿Seguro que está seguro de entrenamiento? Lo voy a intentar. Hola, soy el caballo solitario y guía de este juego. Es un placer. Y igualmente ahora déjame explicarte los conceptos básicos del juego. Comenzaremos con las reglas del solitario. El objetivo es eliminar tantas de las pistas cartas como el tablero que sea posible. Por supuesto, sería genial que pudieras eliminar todas. Puedes seleccionar cualquiera de las cartas de las que están en la línea inferior en cada columna. Y luego puedes seguir seleccionando las cartas que tenga el número más alto de cada uno más bajo. La carta previa para coger la carta seleccionada con el cursor por presión A o A, B o el botón apropiado. Si tenemos que elegir, lo hago por ti. Seleccionando de la manera, por cierto, como ahora estamos en 5, a continuación puedes elegir 4 o el 6. Adelante. Cuando no te queden, no puedes cascarte. Ah, que va a aparecer más alto. Igual va a aparecer al... Sí, sí sé jugar solitario. Es que el pulsor es medio raro. Ok, de esta forma puedes eliminar otra carta del tablero. Ya sigue eliminando todas las cartas de tablero. Ya sigue eliminando todas las cartas de tablero. Listo Buen trabajo La carrera de esta manera Ganará de eliminación de muchas cartas Como acabas de hacer Esfuérzate al máximo Bueno, nos vemos para el próximo Que pinche juego más raro Es un juego de carreras Y de cartas a la vez ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Parece que lo he hecho mejor de la costumbre De verdad Me siento un poco mal Así que creo que voy a dejar que montes Al caballo debutante JC Ah, ¿en serio? Sí, el caballo está aquí Genial, muchas gracias Creo que puedo participar en el Royal Derby ¿Qué? ¿Podría ganar el Royal Derby? Ah, caray, tienes mucha ambición Jejeje Mejor lo primero que te concentres En la próxima carrera Es el debut de Fish Panther Vale ¿Qué diferencia hay durante la carrera? Es importante acumular Todo tipo de ímpetu posible De tu caballo Mucho ímpetu, ¿de acuerdo? Eso es No tienes que esforzar a tu caballo Durante toda la carrera Tienes que marchar al ritmo Para correr A la mente en petro ¿Ok? Te veo Montarás uno de los De nuestros mejores caballos Hazte lo mejor que pueda Sí señor Sí señor Ok, iniciemos con A la madre Todo tienes que hacer Que tomar la carta Que comience la carrera Que hago, que hago, que hago Tienes que hacer Tienes que hacer Cuatro Tres Seis Siete Ocho J Q Dos Siete A Q Q Siete Ocho Siete Cinco Ocho Siete Q Q K K K K Cuatro Cinco Diez Nueve Diez Nueve Tres Dos Seis Tres K K K Nueve Y Y a medida De que la carrera Progrese Jugarás Solitario Varias veces De hecho De hecho la dificultad Solitario depende del lugar donde corra tu caballo Por suerte cuando más difícil sea el solitario más ímpetu acumularás Tienes un lado positivo Por cierto el ímpetu es el número cuando mayor sea más rápido correrá tu caballo en la reta final Por lo que es importante acumular mucho ímpetu durante la carrera Ok 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 Sune el botón Go Que juego más raro Me gusta Dos Diez No Ay no se hiciera Bueno ya ni modo Ocho Nueve Diez J Q A Acá A Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Y ya no veo Tres No No Siete No Seis Cinco Seis No Cuatro Tres J J J J J J J J 10 J J Diez 2, 1, K, 1, 6, 7, 8, 9, K, Q, 6, 5, 2, K. Bien, esta vez déjame verte sobre el indicador sobre la superficie. Ok, indicador, por lo que es importante la resistencia, porque no importa cuánto impetu hayas acumulado, o si la resistencia de tu caballo está demasiado baja. En este se cansará de la velocidad de la recta final, bajará drásticamente. La resistencia acumulará, grabará mediante carrera, ok, durante el especialista, cuando corra por el exterior de las curvas. Haz todo lo que ven para resistencia hasta el final. Por otra vez, moviendo al lado inferior para conservar resistencia. Go! Entusiasmo 58 Ha llegado a la recta final, te enseñaré qué hacer aquí. Primero, el primer lugar evita chocar contra los otros caballos frente a ti a la recta final. Si mueves el Justice izquierdo hacia arriba o hacia abajo, podrás esquivar. Entonces, en el segundo, el botón de la posura que evitara que tu caballo se délega. Ok. El efecto disminuirá, así que úsalo bien. El siguiente botón, si lo pulsas a la velocidad de tu caballo, disminuirá. Así que mejor no lo toques. Es una de las medidas de emergencia para cuando estás rodeado de otros caballos y no puedes abrirte paso. Por último, este es la posición, ok. Acelera, acelera, acelera. Nivel 3. Nivel 2. Aumenta velocidad, estás al primer lugar y... Fish Panther primer lugar. ¡Eh! A subida de rango de Fish Panther, a subida de D a C. Los caballos de 3 años crecen y mejoran de esta manera después de cada carrera. Te enseñaré algunos consejos para un crecimiento eficiente. Si recoges las cartas de herradura durante una carrera, obtendrás muchos puntos de experiencia. Ok. Ahorita no tengo cartas. Hay una moneda como premio de Horse Attacker. ¡Eh, Jicis! ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Eh! Se te daba también montar el caballo, ¿no? He renacido. ¡Ajá! En cuanto caso, también te encargaré La próxima carrera, entendido Te quedan dos carreras de tutorial Si, vamos con una carrera más Elige el caballo que quieras montar Vale No Ok, vamos a ponerle el nombre Juan Es un nombre moderno, parece bien Ok A correr A ver Bueno, ni modo Cuatro Cinco Seis Ok Iniciemos con Dos Tres Dos K No Otra K Una A Otra A Una Q Una J Diez Otra A Cuatro Cinco Seis Seis Hace Este siete Este ocho Este siete este 8 4 5 6 7 8 9 10 9 puedo usar el 8, puedo usar el 10 acá vamos el 10 J Q K J 10 J 9 8 A 2 3 4 5 6 7 6 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 12 13 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 24 25 26 21 22 21 22 No, 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 no. K, Q, K, A, 2, 3, 4, 2, 1, A, 9, 5, 9, J, Q, J, 9, 8, 7, K, A, 2, 10, K, 6, 7, 6, 3, 4, 3, 9, 3, 7, 10, 8, 2, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, ok, última curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, no, 5, no, 7, no, 8, 7, 7, A, no, K, Q, J, Q, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 22 J, 4, 6, 8, 7 J, 4, 7, 8, 8 Entusiasmo al máximo Miren llevo media hora jugando este juego No hay rayas No llegamos al primer lugar Ok, 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 ok Ahora nos quedamos en quinto lugar Ok Si les gustó este, vamos a dejarlo por aquí Si les gustó este video, regalme un like Comenten y compartan y suscríbanse si no lo están Ya que eso me ayuda mucho Nos vemos para la próxima Bye, bye